Aquí hemos vertido ya el litro de nata, los 400 de crema de queso o queso filadelfia como queráis llamarle, 100 de azúcar y los 300 de dulce de leche. Vamos a darle vueltas, en cuanto a hierba le echamos los dos sobres de cuajada y a continuación trituramos todo y al molde. A continuación pasaremos la mezcla por un triturador termomix o similar para que quede la mezcla muy fina. Bueno aquí tenemos la base de galleta que podéis hacer la casera que tengo en mi receta en el canal, os la puedo dejar aquí arriba en el enlace o simplemente con unas galletas triturarlas y ponerlas en el fondo. Ahora vamos a meter el dulce de leche encima de la nevera a que enfríe 2-3 horas o hasta el día siguiente. Y fijaros el resultado, está exquisita. Oh 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 Gracias por ver el video.